Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, habría sido invitado para coordinar el proyecto del Tren Maya por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmaron fuentes cercanas al equipo del tabasqueño. Velasco no regresaría inmediatamente a Soscaño en el Senado, en diciembre no regresaré, aseguró el Chiapaneco, quien termina su cargo el 7 de diciembre. De acuerdo con información de reforma, la decisión de Velasco, de no regresar a la Cámara Alta se debe a canalizar y acepta ese otro cargo propuesto por el presidente electo. Lee también, falso que se realicen adjudicaciones directas en Tren Maya, dice Manuel Velasco. Cabe recordar que desde la victoria de López Obrador, se ha especulado sobre la integración de Velasco al próximo gabinete. Ante ello, el senador con licencia aseguró que son puros rumores. López Obrador López Obrador López Obrador López Obrador